saludos y sed bienvenidos a mi canal hoy voy a subir para todos vosotros mis suscriptores y seguidores un arranque de diamante 5 con leona como soporte y hoy voy a hablar de la resiliencia en league of legends muchos de vosotros la palabra resiliencia os sonará a chino que es la resiliencia la resiliencia es la capacidad que tiene una persona de los actos en las situaciones negativas encontrar el lado positivo en league of legends para ser un buen jugador y para salir de los celos más bajos del juego ligas de bronce plata oro hay que tener una resiliencia titánica porque las acciones los actos las situaciones negativas en vuestras partidas con vuestro equipo de league of legends son el pan de cada día y hay que saber siempre encontrar el lado positivo y cuando os den en la mejilla derecha tenéis que poner la izquierda y viceversa y cuando lleguéis al final y consigáis la victoria y en la foto finis todo vuestro equipo aparezca glorioso y vosotros vayáis con la espada que la usáis como bastón porque ya no podéis más que os falta algún controdiente que las vendas que sobre todo vuestro cuerpo que vais completamente despeinado con rozaduras y también un agujero del estómago que no sabéis cómo seguís vivos y en la foto finis pues vosotros sonreías y que miedo voy y ya está lo habéis logrado tener resiliencia es terriblemente importante si no tenéis resiliencia abandonad esto de subir porque league of lane es como la vida misma en muchas ocasiones vais a tener que poner la otra mejilla si queréis ascender y yo llevo queriendo subir una partida con la nueva skin de leona eclipse solar que me ha tocado en los cofres que riot ha necesitado todo un año para darme un par de skin que me gustaban en dos semanas hace una semana me tocó bardo bardo y ahora me toca leona eclipse solar y cuando yo quiero traeros partidas con estas skins y estos campeones y en esta ocasión leona eclipse solar resulta que me tocan fk troll feders el pan de cada día league of legends últimamente me quejo mucho de ellos pero que le voy a hacer y tengo que esforzarme y veo que mi esfuerzo no tiene recompensa y me frustro y bueno y así es la vida y al final subes un poco lo que tienes chicos la que te ha salido bien se considera que te ha salido bien la paliza que me van a dar a ponerle otra mejilla otra no queda hacer valer la resiliencia y una victoria es una victoria en ocasiones es victoria psicológica porque has aguantado carros y carretas y en otras ocasiones consigues la gloria bueno en esta partida veis que entro ya machacado dentro ya he hecho trizas como se me ocurre invadir contra un seón estoy completamente loco y vaya mal y vaya mal situación de sobreesfuerzo muchas partidas que estaban pasando mi factura psicológicamente muchas partidas al pie del cañón y no consiguiendo siquiera una alegría una satisfacción y en esta partida pues metí la pata al principio no pasó factura el equipo pero metí la pata porque no debía haber invadido tenía un seón q de seón el aturdimiento de aria podría haber muerto todo mi equipo cierto es que soy una leona cierto es que tengo mi aturdimiento de la q pero en esencia no jugué bien no jugué bien y yo no tengo problemas en reconocerlo vosotros cuando analicéis vuestras partidas debéis ser humildes y aceptar vuestros fallos habrá ocasiones en las cuales perderéis por circunstancias ajenas a vosotros y no hay mucho más que hacer pero se humildes con vuestros errores y aprender de ellos si no mal asunto en esta partida todo mi equipo tiene la cosecha oscura dios mío y a mumu tengo una mumu en la jungla que hago yo con una mumu en la jungla si está fuera del meta si es hiper débil en early game no da pie con bola y no tira las torres pero bueno es una mumu es una misfortune el combo clásico de toda la vida de destrucción absoluta de defensa de los enemigos a mumu rompe la resistencia mágica con la amaneciendo la mona triste y le ora la física perdón la ahora no misfortune la física con una cuchilla negra y su ultimate este vendría a ser el combo de destrucción de defensa clásico de amumu misfortune que ha perdurado desde los principios de league of legends bueno presentando ahora a ambas composiciones de equipo el equipo no he mencionado ni siquiera a los miembros de ambos equipos en esta partida empecemos por ahí empecemos por ahí el equipo azul tiene a sion en la top lane graves en la jungla diana en la mid lane lucian como ad carry y el señor pike como soporte el equipo rojo atrox en la top lane amumu en la jungla fit en la mid lane misfortune como ad carry y leona que soy yo como soporte ahora composiciones de equipo la composición del equipo azul es una composición de cazada tienen a sion con su q todos sabemos lo que ocurre cuando entras en un arbusto y te impacta la q del señor sion su ultimate para tener presencia golpea a los enemigos tiana q utiliza la ultimate salto gratuito e derivada muerto el señor lucian muy potente en el combate uno contra uno y para ahí que con la q con el garfio con el cuchillo atrapa a los enemigos los en sarta y los acerca para ser ajusticiados tienen cc necesario tienen daño suficiente contra un objetivo con posición de cazada también es una composición de impermovilidad país con su e con su w campeón que continuamente se está desplazando por la gueta del invocador lucian con su e movilidad también tiene el ultimate con la cual puede golpear a los enemigos desde un rango muy elevado está el señor graves vais a ver aquí mirad 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 que pensabas tú que pensabas tú que yo me iba a dejar morir sin luchar a nai soy una leona y lucharé con toda mi fuerza combinado leona con misfortune es bastante peligrosa misfortune porque tienen muchísimo daño contra múltiples objetivos y ganquearles suele ser una mala idea el early game suele ser en fin como una movilidad gris con los saltos de la e diana con su ultimate sus múltiples saltos con la luz de la con la luz de la luna la q de diana y sillón con su ultimate por lo tanto con posición de hiper movilidad y también son una composición de split push porque gris puede hacer el flip push gris rompe las torres a priori y de forma rápida suele ser raro que se le permite hacer el split push suele ser un campeón más para realizar team fight por su ultimate su cu daño de área pero se puede utilizar como es el pusher xeon diana y lucian pueden limpiar las oleadas cuando ataquen una torre del equipo azul y darle el tiempo en el deseo grace para que pueda romper las torres del enemigo mediante su split push y si el equipo rojo intentará matar a grace hay movilidad suficiente en el equipo azul para poder defender al señor grace cierto es que no van a poder asegurar en nasor con tanta facilidad porque el jungler está haciendo el flip push pero tienen también un combo para infligir daño tienen asión con la ultimate la q tienen a diana q muchísimo baño de área ya no puede detear a los enemigos más frágiles con su potencia con la q el salto brutal el daño mágico si tenéis una predicción del linche madre mía el señor pai con su ultimate seréis todos ajusticiados de forma horrible y el señor lucian con su daño de área y aquí veis como intento escaparme pero me van a pillar y encima se me va a acabar la resistencia que mala suerte y aquí llegará mumu y llegará fizz venga venga podéis lograrlo podéis conseguirlo si claro no te lo crees ni tu tomad estunde área sufrid muere pike llega diana menudo desastre intenta fizz matar a xion lanza saca el escudo se protege y no le queda más remedio que retirarse cosas que pasan a priori suele ser una mala idea gankear a leona y misfortune pero si está lo suficientemente preparado se puede hacer se puede hacer se puede hacer y aquí grays con buen criterio invadiendo el rojo del equipo rojo bien jugado grays bien jugado equipo azul bueno composición del equipo azul al completo tienen cazada tiene la movilidad tiene el flip push y tienen un combo en teamfight por lo tanto esta es su composición composición del equipo rojo composición combo leona misfortune feed y el pescado a mumu y la ultimate atros con todo su daño de área con la q es una composición combo claramente se puede atrapar a los miembros del equipo azul en una combinación letal que acabe con sus patéticas y miserables vidas aquí yo en modo malvado que le vamos a hacer también lo tengo de vez en cuando y es muy divertido es como veigar sufrid jajajaja me apetecía hacerlo bueno también es una composición de cazada porque está leona con todo su cc contra un objetivo mi fortuna puede romper las marcas de leona mucho daño en ese sentido si con el pescado combate uno contra uno muy potente asesinato amo un con su cc y por supuesto también está señor atro que es muy potente en un combate individual de uno contra uno por lo tanto y composición de cazada en base al daño se puede atrapar a los miembros del equipo azul en una pelea individual uno contra uno y acabar siendo derrotados también es una composición de hipermovilidad porque atrox tiene diversas habilidades que le otorgan desplazamiento amumu suele comprar una build de velocidad de movimiento para poder iniciar mejor aunque este no va a ser el caso caso porque va a ser un amumu luchador mágico amumu como luchador mágico es muy potente pero no tiene tanta fuerza a la hora de iniciar no aguanta tanto aún así combate individual es el terror es peligrosísimo y a medida que avanza la partida se hace bastante potente el señor frizz con sus múltiples saltos misfortune con su aumento de velocidad de movimiento y por supuesto estoy yo que me voy a comprar una build con velocidad de movimiento para tener presencia por lo tanto composición de hipermovilidad y se nos acabó esa vendría a ser la composición del equipo rojo combo y hipermovilidad cazada no hay mucho más que decir en este aspecto la composición del equipo rojo es una composición también digo que no hay mucho más que decir y voy a seguir hablando Frau Laior como de costumbre te estás luciendo ¿qué le vamos a hacer? la composición del equipo rojo está más centrada en la faceta combo en la faceta hacer trizas y la composición del equipo azul está más centrada en la hipermovilidad bajo mi punto de vista y por lo tanto cada equipo intentará hacer valer sus distintas facetas para alcanzar la victoria el señor Fion ya ha gankeado en bot y os garantizo que volverá a dar la murga y aquí me tollo la pata hasta el fondo estoy un poquitín nervioso y no consigo rebalancear mis jugadas me siento mucho y bueno y aquí van, van, van venga y acaba muerto el señor Sion y ahora te vas a enterar te voy a atrapar vamos a por él, vamos a por él puedes hacerlo hay un pescado volador y adiós muy buenas y veis que me pongo de color rojo me gusta mucho este hecho de la skin del leona me pongo de color rojo cuando la situación lo requiere y no consigue activar la última otra tiempo en fin y la pierde en el proceso creo que sí no, no, no la tiene, la tiene como no ha conseguido activarla la mantiene mmm qué cosa más curiosa bueno gankeos en bot yo voy fatal aquí mi fortuna va a ir bien va a conseguir bastante más farmeo que el señor Lucian un motivo por el cual leona es muy útil como soporte es porque impera en early game y les otorga a los AD carries fases de líneas muy cómodas muy útil pero claro para ello el AD carry tiene que brillar tiene que brillar si no brilla mal asunto y aquí Mumu intenta atrapar a los enemigos aplicar la maldición de la momia triste pero me da que no vamos perdiendo por 2k tienen más kill han tenido más presencia y en early game son potentes tienen a Grace tienen a Lucian y ya veremos qué ocurre en el AT gain porque la composición del equipo rojo tampoco es que sea muy muy potente en el AT gain siempre estará Fid con sus trucos con las invulnerabilidades y por lo tanto puede llegar a hacer 1 contra 3 es divertido cuando Fid está fuerte los 1 contra 3 que puede ocasionar el campeón y también está Mumu como va a ser un luchador mágico el AT gain a Mumu es peligrosísimo bueno aquí te voy a atrapar y te voy a sacar el flash que es lo que hay que hacer con Leona sacar el flash y aquí viene el señor Siona a toda velocidad pero por qué te acercas mi amor por qué te acercas bueno ya voy ya por el yo le conseguiremos hacer algo de daño y yo flaseo tengo mucho miedo tengo mucho miedo y qué va a pasar bumba al infierno yo y mi vida y si Leona por qué por qué por qué he dicho Leona que soy yo quería decir mis fortune por qué por qué por qué Leona porque me he muerto yo pero me he muerto porque tú mis fortune me has matado muy mal por tu parte bueno y aquí van a morir múltiples miembros va a salvarse la Mumu gracias a la habilidad con el curar de la señorita mis fortune a ellos y a mí no no y aquí venga te vas a pasar de listo y vas a morir y al final la jugada ha salido bien no hay quien se lo crea pero ha salido bien y el equipo rojo finalmente va ganando porque en este desastre que se ha ocasionado un bot el señor Atrox va a aprovechar para farmear y demoler la primera torre del equipo azul y aquí es cuando yo tengo que ver lo positivo he muerto pero todo ha salido bien todo ha salido bien usaré mi cuerpo como escudo para que todos vosotros mi equipo podáis carrilearme no os preocupéis este agujero no es nada tengo un escudo bueno no es que esté sirviendo de mucho pero ya funcionará ya servirá de algo en algún momento o eso espero en fin vamos ganando por un K pero aún queda mucho camino por recorrer hay que avanzar hay que intentar tomar los dragones recuerdo que en esta partida yo quería tomar en sucesivas ocasiones el dragón del aire nos vendría muy bien y podríamos contrar estar hasta cierto punto la hipermovilidad del equipo del equipo azul porque ya he dicho que ambos equipos son de hipermovilidad pero el equipo azul está más centrado como está más centrado son más rápidos evidentemente y un dragón del aire ayudaría a mejorar este problema este defecto no es un defecto exactamente es una diferencia de calidad mejor dicho en términos de movilidad por parte del equipo rojo en comparación con el equipo azul correcto correcto pero no estamos tomando el dragón del aire tened en cuenta también que los dragones pueden solventar muchos problemas pueden arreglar composiciones pueden salvar desastres y bueno y aquí y aquí mirad voy a intentar escaparme pero me da que no ser ejecutado por Pyke es lo que hay si os dais cuenta están siempre encima de la bold lane son como la peste van a por mi van a por mi van a por mi demonios que soy el support dejadme jugar que de hecho estoy jugando support para que me dejéis de campear y pueda yo jugar a league of legends porque no dejáis de campearme sé que soy el jugador clave del equipo sé que tengo la skin y debo sufrir por tener la skin por presumido pero yo no me la he comprado me la he tocado es muy distinto me tocó en una tómbola como algunos jugadores que me encuentro en diamante que en ocasiones pienso que les ha tocado el diamante en una tómbola pero no la realidad es que han pagado el obos porque no hay explicación para los desastres que hacen pero bueno ¿qué le vamos a hacer? me gustaría tener dinerito y pagar el obos pero es que llegué al diamante por mi habilidad y por mi resiliencia poniendo la otra mejilla yo cuando estoy perdiendo cuando estoy fatal en términos de que me han matado 50 veces y que parece que no levanto la cabeza me gusta bromear del hecho de que estoy fatal porque hay que tomárselo con buen humor si está la fauna y flora de League of Legends haciendo de las suyas como de costumbre haciendo el mal allá por donde van pues se te quita un poco las ganas hasta de bromear pero si el equipo está jugando a ganar aunque vayáis perdiendo aunque aunque esté la partida color berenjena un poco negra si os reís si tenéis buen humor podéis llevar a la victoria a vuestro equipo incluso aunque seáis el último mono del pueblo pero si os desesperáis si veis que no que no y creéis que no al final el resultado será no si creéis que sí el resultado será sí siempre y cuando el equipo racione porque no es solo vuestra voluntad también hay otros nueve humanoides jugando y también tienen su voz y voto bueno y aquí van a volver a venir por mí pero qué pasa por qué tanto odio Lucy por qué no me queréis por qué a por mí por qué no vais a por Aatrox por qué no vais a por Fit por qué no vais a por otros jugadores que no sean yo Dios mío ahora estoy pensando que quizá no tuvieran en esa acción porque Fit se puede escapar con los saltos Atrox bueno pero Atrox sí podría haber por Atrox aunque sí aunque estarían fedeando a un Sion sí sólo podría haber venido por mí bueno aquí voy a saber cómo yo quiero contraatacar quiero contraatacar me siento fuerte pero me van a matar otra vez qué mal lo que es lanzar la última mate y consigue matar y me salió mal pero aquí intentan hacer el play y lo consigue y muere y hay mucha sangre hay mucha sangre y llega Mumu y llega Mumu y vas a morir pero llegará Mumu llegará Mumu le están avisando le están avisando y aquí llega Mumu te avisaron por el maldito minimapa culpa tuya si te ha pillado la Mumu y ahora morirás en la muerte más desesperante de League of Legends porque en League of Legends hay muchas muertes horribles pero que te mate una Mumu en desesperación es aún más horrible la muerte más horrible de League of Legends la tiene Gurgot es simplemente monstruoso y aquí vais a ver cómo yo me acabo encontrando con Grace por pura casualidad y decido utilizar la última para saltar por la pared y ahora sí te voy a pillar pero esta vez no será por casualidad esta vez será porque estás encima de una guard te atraparé me pondré la defensa y correré en dirección contraria y bueno yo aquí quiero seguir a por el señor Graves y vaya hombre ¡sálvame! me da que no y una vez más Guanini ha matado a Fraulachur me ha matado un Guanini en fin más tiempo buena cara ¿qué vas a hacer si no? al menos al menos si me matara Monkey D. Luffy sería una muerte digna me ha matado el rey de los piratas pero no me mata Wariri ¡ay Dios mío! ¡Dios mío! ¿qué le vamos a hacer? y que continúe la fiesta de la castaña totalmente empatados minuto 20 que la partida siga adelante y los objetivos igualados igualados aunque la torre central está un poco más floja por parte del equipo azul y aquí vuelve a por mí Guanini pero como demonios puedo despertar yo tal interés y tal pasión si soy el support si ya he muerto no tengo kills si el sistema de botín hasta os sale en contra doy 100 de oro al morir pero yo ingreso el oro que dais vosotros al morir y al final si algún miembro de mi equipo os mata es como si le estuviera dando oro a los miembros de mi equipo si es que ya ni compenso no compensa matarme es una muy mala idea matarme ¿por qué me matáis? bueno y siguen a por mí mirad me mata ahora me va a matar si se están cursando mi cabeza si no va algún duro no es como a Monkey D. Luffy que vale algún dineral que ya las recompensas de One Piece ya no son exageradas son demenciales no tienen ya ningún sentido ya han llegado a los billones a los billones ¿cómo alguien vale tanto billón? venga hombre en fin ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? y ahora logramos tirar las torres de la calle central buena cazada por mi parte 4K de ventaja para mi equipo y adelante 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 por los sueños que nos quedan llegar a Challenger algún día quizás con el cambio en la pretemporada maestro seré os dais cuenta lo triste que son los desarrolladores de League of Legends que en vez de intentar mejorar el juego van a cambiar el sistema Ranked con la Liga de Hierro y Maestro para que los jugadores de League of Legends aunque no modifiquemos nuestros puntos de elo seguiré teniendo los 2200 2300 puntos de elo de siempre pues consigamos un título extra porque la dura realidad es que voy a tener elo del diamante actual de la temporada 2018 pero en 2019 seré maestro bueno cosas que pasan a mi no me miréis yo no estoy desarrollando el juego hay muchas cosas más que podría decir pero no me quiero quejar hoy tengo que ver el lado positivo de las cosas porque hay un lado positivo en ocasiones ni siquiera bueno y aquí se ha intentado ejecutar un Atrox me da que no vas a morir vas a morir vas a morir y al final ha sido bien la teamfight sigue el señor Atrox golpe que te golpe que te golpe sufre devuélveme mi oro Luffy jajajajajaj el sí que da una buena recompensa y seguimos avanzando seguimos adelante en las teamfight tenemos ventaja tenemos ventaja porque al estar la composición del equipo rojo más centrada en el combo evidentemente aunque el equipo azul tiene también un combo el del equipo rojo es mejor lo mismo ocurre con la movilidad el equipo azul es más móvil que el equipo rojo estos pequeños detalles en los sonos más altos deciden partidas deciden muchas partidas y en competitivo aún más los pequeños detalles a la hora de realizar composiciones de equipos son lo que diferencia un pro player de un jugador normal de la cola de 5 contra 5 porque muchos jugadores cuando están realizando composiciones combo ven campeón tiene ultimate o habilidad que otorga cc de área y campeón tiene habilidad ultimate que tiene daño de área se acabó pero no hay un poco más se pueden hacer más puñeteras más efectivas más enrevesadas es el motivo por el cual a muy muy misfortune como ya dije los primeros compañeros de la partida es una combinación de B tan potente porque rompen toda la defensa y a raíz de ahí un daño brutal imparable llega Feet con el pescado llega el daño de área del señor Atrox llego yo que soy el que bueno inicia a priori pero brutal simplemente arrollador y si fuera por ejemplo misfortune y hardband cuarto pues no sería tan efectivo tendría también su punto porque ha dicho hardband cuarto que es uno de los mejores campeones del juego pero no sería tan efectivo estos detalles hay que tenerlos en cuenta hay que tenerlos en cuenta bueno y aquí el señor Amumu hace de split push Amumu quiere hacer split push Amumu Amumu no quiere tener amigos Amumu quiere seguir solo por el mundo Amumu es un valenoso Amumu le voy a dar yo lo que no está escrito suerte que llego yo con la nueva justiciera y logro atrapar al señor Graves y lo matamos pero Amumu le voy a dar yo lo que no está escrito y aquí falla el pescado pero bueno atraparemos a Monkey de Luffy y acabaremos con él y el señor Phil logrará escapar no porque va a llegar la muerte de las profundidades y va a matarnos a tres de nosotros maldito sea Spike nos has enviado a Peke todo iba muy bien pero has matado a tres de nosotros con su consecuente ganancia en botín por lo tanto mucho oro de hecho por todas las formas que a día de hoy que a día de hoy hay de conseguir hora adicional cada vez farmear se vuelve algo más relativo sigue siendo importante en competitivo sigue siendo imprescindible pero en solo queue por la cantidad de peleas no es tan 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 importante lo sigue siendo pero antiguamente tenías que estar farmeando la luna tenías que estar farmeando días tardes noches y mañanas y era lo más importante ahora ya no cosas antiguas versus cosas nuevas yo creo que la mayoría de jugadores prefiere combatir a farmear y yo estoy a favor pero claro me pasé muchos años practicando la gispa que ahora ya me entendéis y yo no practicaba con campeones como Swain antes de Red World que las gispa era ataque básico pero antes del Red World del Red World que Swain le cambiaron la Q para que tú pudieras lanzarla en el campo de batalla y ya golpear a los enemigos antes era un target que golpeaba a un único campeón pero será antes antes cosas del pasado bueno y aquí venga yo pongo la otra vejilla os salvaré a todos me han matado una vez más pues nada a Mumu me gustaría ser yo que iniciara porque aunque he fedeado y voy a morir soy el tanque aunque no te lo creas porque el daño que me hacen los enemigos es brutal pero soy el tanque soy un tanque que no aguanta pero soy el tanque porque me estoy comprando defensa si yo no aguanto vosotros que haréis depende de la build si el enemigo tiene mucha presentación armadura me van a trizas y si no pues aguantaré algo y ahora aquí tanteando el Nashor que yo creo que deberíamos ir a por el Nashor porque a Mumu con su W con los llantos de la momia acaba con el Nashor muy rápido pero muy 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 rápido ahora a Mumu no está por la labor aquí el individualismo que hace trizas a las partidas de League of Legends organizadas no es solo que uno escaña muchas pero es lo que hay por lo tanto aquí está el señor Mumu aquí estoy yo venga tiene que acabar el split push que es una mala idea porque necesitas lobos venga sé que ahora eres muy poderoso y quieres demostrar que estás en el meta aunque no lo estás y la partida está funcionando bien porque hay una buena combinación con Miss Fortune pero vamos ah mira mirad que rápido cae es a Mumu el que le hace el daño esencialmente el resto también aporta algo pero es a Mumu ahora es cuando tiene muchos puntos de vida cuando baje pues ya no hace tanto y lo conseguimos y yo mirad como salgo de la Q de Sion utilizando la E contra un enemigo a mi espalda que lo he intentado hacer muchas veces cuando me gancaban en bot para escaparme y ya iba siendo hora de que funcionara y ahora aquí mirad muere tengo utilidad no importa cuando muera o cuanto muera seguirá portando en la partida y aquí me pongo color rojo rojo fire como diciendo estoy super poderoso aunque no es verdad solo es la skin el poder de la skin puede haceros creer que los campeones son potentes pero la realidad es que leona en su corazón y en su interior sigue siendo esa muchachita con espada de lala la demacia en una serie o era una serie de league of legends era muy divertida en la segunda temporada aparece leona y tiene que demostrar que es una gran luchadora digna del sol era muy graciosa en sus inicios fueron otras épocas otros años otros momentos y aquí flaseo y escapo porque si no me va a tocar morirme y espérate que si no lanzo la ultita a mi me hubiera tocado morirme en la Q de Pike pero venga venga botas de movilidad va siendo hora de que me permitáis volar y gracias botas de movilidad de Pike que la habéis bloqueado en ese momento muchas gracias y ahora a la base hemos tomado el inhibidor central aún como de costumbre sigue con su split push no quiero tener amigos y bueno que le vamos a hacer mirad lo trapa utiliza la maldición de la movilidad triste y te vas a escapar por el flash y ahora aquí Lucian venga yo quiero seguir peleando yo soy muy poderoso no si matame demonios y lo consigue y ahora aquí aparece fit y ya sabes lo que toca morir de forma horrible o no la movilidad le permite escapar y aquí fit escapa o lo intenta y llega la ultimata de mis fortuna y que ahora es agua a presión que es bastante más dolorosa que las balas o lo creéis o no utiliza la ultimata Pike no sé para qué para morir gracias por el suicidio a mí no ibas a matarme yo estaba full de vida no podías ejecutarme no podías ejecutarme full de vida y aquí yo le digo mis fortuna mira yo sé que es muy bonito pero podemos tirar antes de que venga Sion y nos haga trizas mientras Atros consigue ventaja desde la top lane si os dais cuenta la composición del equipo azul es la que tiene el split pus pero los que están haciendo el split pus son el equipo rojo que clase de brujería es esta pregúntaselo a Mumu yo no quiero saber más nada de este tema porque Atros puede hacer split pus pero Atros como decirlo no rompe las torres tan rápido cierto es que tiene muchos bonos de daño a ataque pero si te acabas buscando un Atros demasiado frágil te pueden matar te pueden matar por lo que cuidado cuidado para mí el split pus tiene que poder tirar a las torres a muchísima velocidad y Grace por la Q a que más ropa contra las torres sí Atros no tiene tanta potencia para tirar torres que sí que tiene mucho bien ataque pero en fin y ahora aparecerá Atros tirando una torre en la T-game y yo quedaré como un ignorante si se diera el caso bueno momentos de calma momentos de relax va ganando el equipo rojo por 6k pero estamos a minuto 33 ya cualquier cosa puede pasar cierto es que como decirlo jolín que cosa más rara como decirlo que los inhibidores del equipo azul están caídos que acabamos de cazar así y lo hemos matado pero en estos momentos cualquier tinfa puede ser definitiva y cuando los inhibidores están caídos la línea siempre se te va a usar en contra y por lo tanto tú puedes conseguir oro y remontar lo que el equipo rojo no podría hacer y aquí acabo entrando y yo me voy a morir como es mi deber y me ha matado el telhancaion vaya nombrecito pero aquí vendrá Mumu y ole ole mi Mumu que bien lo has hecho muertos 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 están todos muertos wajajaja y solo queda Lucy y morirá y ya hacia la victoria tirad las torres tirad el ex enemigo y victoria del equipo rojo venga aparece victoria que te quiero ver y paramos la partida he muerto 11 veces no he matado ni una ni una kill me han dejado los miembros de mi equipo pero hay que poner la otra mejilla hay que tomárselo con humor hay que saber ver que si el equipo está concentrado en ganar si vosotros habéis muteado y no estáis a lo que ocurra en el chat si no estáis blameando y si estáis concentrados hacia la victoria por muy mal que se vayan las cosas que vayan las cosas podréis salir adelante y podréis alcanzar la victoria en League of Legends en esta partida 0-11 mmm porque todos a por mi si soy el tanque pero mi equipo se fedeó y con la ventaja económica hacia la victoria espero que os haya gustado esta partida dais si os gusta suscribiros para seguir al tanto de más contenido de League of Legends si os gusta mi canal y mis videos compartidlo con vuestros amigos o las vecinas para que ya pueda seguir creciendo en este mundillo de Youtube si queréis estar en contacto conmigo seguidme en redes sociales en la descripción del video y si os gusta mi canal y mis videos compartidlo con vuestros amigos o las vecinas no, jolín últimamente hablo mucho y se me olvida la última parte y si os gusta mi canal y mis videos podéis darme algo de dinero en la descripción del video porque yo no gano ni un duro yo me esfuerzo me esfuerzo por todos vosotros me esfuerzo en mejorar me esfuerzo en traeros partidas de calidad pero como lo gratis siempre vende pues no me queréis donar un solo duro y yo mientras tanto en la pobreza extrema donadme algo que os ayudo que os animo que soy vuestro colega aquí tras las pantallas que yo quiero que mi esfuerzo algún día tenga recompensa que es difícil estar años en youtube meter la pata 50.000 veces y ver que no has conseguido mucho por lo que el video de donaciones en la descripción del video muchas gracias y nos vemos hasta la próxima chao chao